Está definitivamente está obsoleta. El año que viene cumple 50 años. Qué bueno que abordas ya el tema del proyecto, justamente parte de nuestro tema central del día de hoy. Queremos que nos des los detalles de las novedades que va a incorporar este proyecto de ley, por qué y dónde radica su importancia y si vamos a resolver el problema del tránsito en nuestro país con este proyecto y las propuestas que plantean ustedes. La aprobación de este proyecto va a ser un aporte fundamental yo soy una persona que conozco del Estado y no es posible que de la noche a la mañana con una ley se resuelva un problema acumulado y de una cultura ciudadana que hay que cambiar, que hay que ir cambiando con el tiempo. Pero sí, el principal aporte y al inicio del proyecto lo establece es una reforma institucional que unifica en una sola institución que se llamará el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre a la República Dominicana, alrededor de ocho instituciones que de manera dispersa y atomizada tratan de planificar, regular y controlar un sector tan importante de la economía que tiene impacto económico, social y humano, como vimos de las víctimas. El Intran tendría un consejo directivo, integraría en esa institución lo que hoy es la DGTTT, que yo dirigí durante seis años, la OTTT también. Bien, el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos pasa también al Intran, aunque las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos en principio y en final están de acuerdo, pero en el momento no, porque el registro del parque vehicular su diagnóstico es una herramienta importante para la inspección técnica vehicular y un plan de renovación del parque vehicular de 10 años que está establecido en el proyecto con los dos pesos que nosotros pagamos del combustible y a través de un fideicomiso. Ese es uno de los problemas, el crecimiento descontrolado del parque vehicular. Y la situación de las condiciones de ese parque vehicular de chatarra, deteriorado. La seguridad vial tiene tres ejes, el factor vehículo, el factor vía y el factor humano. Entonces el proyecto ataca esas tres vertientes con diferentes propuestas. Luego de esa reforma institucional que también integra ahí lo que es el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, que también pasa a esa nueva autoridad, se elimina la caja de pensión y jubilación de los choferes, que pasa a la ley 8701 para que los choferes tengan definitivamente seguridad social y seguridad social implica seguro familiar de salud y también las pensiones. En el caso del subsidio, y entraríamos ya al tema del transporte, después de la reforma institucional, se crea la Escuela de Educación Vial, la AME pasa a ser la DGCED, la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, pero cumpliendo las directrices y las resoluciones que emanen del Consejo Directivo del Intran, y la ONSA y la OPRE pasan a ser prestadoras de servicios de transporte público, a empresas públicas con criterios gerenciales, eficientes de cómo se administra una empresa de transporte, donde el Intran regularía tanto a la ONSA, que pasa a ser una empresa pública de autobuses, y a la OPRE como prestador de servicios, igual que regularía a las demás empresas. Luego vamos a entrar entonces al tema del transporte. No me ha contestado del subsidio. Sí, porque voy a entrar al tema del transporte. ¿Qué va a pasar con eso? En el tema del transporte no hay ley de transporte, esta sería la primera y única ley de transporte. No hay ley de movilidad, esta sería la primera y única ley de movilidad, y no hay ley de seguridad vial. Es decir, que estamos haciendo tres aportes. Lo único que hay es una ley de tránsito del año 1987. En el transporte establece que las rutas son del Estado, que es el que las construye, las conserva, le da mantenimiento, y que las opera. Y en caso de no poder operarlas, las concesiona o las licita con una licencia de operación a prestadores de servicios de transporte que tienen que convertirse en empresas de único dueño, SRL, S4A. Tienen que formalizarse. Tienen que formalizarse para tener responsabilidad civil y penal. Y jurídica e impositiva. Y jurídica e impositiva también. Pero todos los temas de la organización, de la asociatividad, está referido a las leyes de empresas que tenemos en la República Dominicana o a las leyes de cooperativas o de ONG. Pero tienen que organizarse y tener responsabilidad. No son sindicatos porque son prestadores de servicios. La parte de sindicatos tiene que ver con el código laboral, el ministerio de trabajo y la relación entre un patrono y un obrero o un empleador y un empleado. Y en el caso del INTRAN, lo que es un órgano regulador que va a regular todo lo que tiene que ver con los servicios y la operación de estos prestadores. Entonces, vámonos al tema también más conflictivo después de la asignación de la ruta, que es donde se dan la mayoría de los conflictos. Y indica que solamente dos entes pueden asignar la ruta. El INTRAN a nivel nacional y los ayuntamientos y municipios a nivel local. Esta ley respeta mucho las competencias y la autonomía de los ayuntamientos para no entrar en conflicto entre el poder municipal y el nacional. En el caso de las tarifas, establece que el INTRAN establece las tarifas de transporte público bajo una tarifa técnica donde están involucrados los costos y las variables, los costos de capital, los costos de inversión, una rentabilidad mínima aceptable para el operador, los costos de los combustibles, de los repuestos, las partes. Y que en caso, y ahí respondo tu pregunta, de que el Estado considere que esa tarifa técnica a los prestadores no les resulta rentable, entonces el Estado entra con un subsidio focalizado de manera directa a la demanda, no a la oferta. ¿Por qué un instituto y no un ministerio de transporte? Bien, nosotros en la propuesta original que depositamos el 17 de agosto del año 2011, nuestro criterio, y es el criterio de mucha gente, es que este sector, por el impacto económico-social que representa, requiere un ministerio. Tenemos algunos ministerios incluso... Yo entiendo lo mismo, de hecho presenté una propuesta en una maestría que hice recientemente, planteando la necesidad de un ministerio. Pero nosotros dudamos, Helen, cuatro años consultando al país, a todo el mundo. Dentro de esa consulta estuvo el Ministerio de Administración Pública, el mismo ministro de Administración Pública, licenciado Ventura Cameo, fue a la Comisión Permanente de Obras Públicas, que hoy yo presido, no era el presidente hasta antes de agosto del 2014. Entonces, él planteó que la distorsión que hay entre tantas instituciones hace incompatible y muy difícil entrarlo en un ministerio, porque el transporte, manejado en otros países como Colombia, Chile, estoy dando ejemplos de Latinoamérica, se maneja de manera integral y sistémica, como debe de ser la parte aérea, la parte marítima y la parte terrestre, porque las mercancías y las personas se movilizan en esos tres tipos de transporte. Entonces, el Ministerio de Transporte en todos esos países aborda de manera integral esos tres tipos de modelos. Entonces, en República Dominicana, con estas distorsiones de tantas instituciones, tú meterlo a un ministerio con dos instituciones que ya están muy estandarizadas, por ejemplo, el IDA se maneja bajo protocolos internacionales de la aviación civil y la parte marítima, el Instituto Marítimo también, entrarlo con esas instituciones sería muy contraproducente. La recomendación fue que aprobáramos ahora el instituto con autonomía presupuestaria, financiera, aunque el Consejo Directivo lo va a presidir al Ministro de Obras Públicas, porque es el que tiene más competencia, pero se va a manejar de manera autónoma y descentralizada. Y entonces, en cinco o siete años, después que hayamos retomado y reformado el sector, nos vamos a un ministerio de transporte, donde sí, entonces ya podemos abordar el problema con un mejor equilibrio entre las instituciones que interactúan. Esa fue la recomendación. En materia de responsabilidad civil y penal por las infracciones que se han cometido, ¿qué novedades plantea este proyecto de ley? Bueno, aquí se definen claramente. A veces la gente dice que lo que ve en la calle es el mayor desorden, pero en el sistema de justicia hay un gran desorden con el tema de la responsabilidad civil, la parte penal, los sometimientos, las indemnizaciones, el pago de los afectados. Es decir, hay unas verdaderas distorsiones y el proyecto de ley lo aborda. Gracias a Dios que el proyecto fue manejado por los departamentos legales y abogados de la Cámara de Diputados. También hubo una experta argentina. ¿Y del sector privado se le dio participación? A todo el sector privado. Estuvieron todas las instituciones, el CONED, la IRD, Cadoar, Acofare, Anadibe, las empresas de seguro, Adocose. Todas las instituciones hicimos vistas públicas. Nosotros tenemos más de 3 mil y pico de horas, más de 450 reuniones de comisiones. Es decir, hemos trabajado este proyecto con todo el mundo. Incluso la Cámara de Diputados tuvo una asesoría de una experta argentina con más de 27 años en transporte y donde ha trabajado en proyectos de movilización de transporte en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Guatemala. Y estuvo con nosotros dándole un abordaje desde el punto de vista de esa experiencia de transporte de la parte constitucional, porque también era abogada, y de planificación urbana. Es decir, el proyecto ha tomado un nivel que ya incluso yo digo que no es de Tobías Crespo, es un proyecto país. Demasiadas mentalidades, demasiada inteligencia del pueblo se aplicó. Contactamos dirigentes de motoconcho, instituciones que trabajan con la educación vial, con la seguridad vial. Es decir, el país entero, durante 4 o 5 años, por eso es que usted ve que le dimos el consenso suficiente, creamos opinión pública y llevamos hasta el Ejecutivo que lo priorizara. Por eso yo digo que es un proyecto país. Diputado, deme un momentito para presentarles una pausa y regresamos.